El amor entra por los ojos y por el estómago, decía la abuela, y por supuesto que ya tiene más que toda la razón. Llega a la cocina de Latinos al Día el chef Gerard Germain con un exquisito menú para el Día de los Enamorados. Ya nos acompaña directamente desde Shop House de la ciudad de Miami. Chef, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Es un gusto para nosotros tenerlo. ¿Cuál es el menú que usted nos sugiere para un Día de los Enamorados de primera categoría? Bueno, yo he traído unas ostras que es bastante lindo para empezar. Una variedad de ceviche que es medio picante, también con un poquito de passion fruit sauce. Maracuyá. Un toque un poquito de... Una fusión de la comida asiática con la mexicana. Qué bien. Y lo fuerte de nosotros es el ribeye, que lo llamamos también el chop block. Vamos a iniciar entonces con el plato fuerte. Una pregunta que siempre se tiene en materia de la cocción de la carne es cómo sabemos que efectivamente la carne quedó sellada y que está cocida. Si no contamos con un termómetro o algo que nos permita conocer que efectivamente la cocción está lista. Bueno, con las manos, ¿no? Tú puedes empezar con los dedos. Mira, ahorita un ejemplo. Por ejemplo, se ve que está medio hombre, ¿no? Pero lo ideal sería tú le pones tu cuchillo, lo plantas en la carne, espera un ratito, unos 10 segundos y después lo llevas a tu boca. Si está caliente es porque ya tu carne adentro está cocida, está caliente. Y si está frío es que todavía falta un poco más de cocción. Eso sí que no se me vayan a quemar poniéndose el cuchillo porque después en el momento del beso hasta ahí llegó todo, chef. Bueno, asegúrate que es un poquito que también que está bien secada para que no haya mucha sangre en tus platos, ¿no? Que no te sale muy lindo. Y la acomodación es simplemente con unos, yo le preparo ahorita en unos, hay unas pibes de papa, de poroto, chimichurri de salsa, de espinaca. Son un poquito de variedad, hay unos champiñones frescos, una ensalada. Yo he traído también unas yucas, que puede ser una yucas frita, que es sencillo, y una linda salsa de pimienta. Así entonces lo presentan ustedes en el restaurante, con una pequeña mezcla de los diferentes acompañantes y de ahí las personas entonces seleccionan. Además que es un detalle también muy singular de presentarlo así, de forma pequeña para que entonces... Yo te he traído ahorita unas variedad, pero lo sé, vamos con unos cuatros, ¿no? Pero yo te he traído, se puede elegir unas cuantas variedad. Maravilloso. Listo el tema de la carne. Lo del ceviche se ve interesante porque usted nos tiene tres diferentes opciones. En la primera opción, ¿qué tenemos aquí, chef? Mira, yo tengo una tuna ahorita, que está con... Y le trae con un poquito de toronto, ¿no? Un zumo de toronto con salsa de soya. ¿Toronto o tamarindo? No, no. Toronto. Y que tú le... Y después, bien sencillo, lo vamos a acomodar en su plato. Lo estoy haciendo un trillo, ¿no? Y la tuna, entonces, está picadita. Sí. Y la maceramos con la salsa que usted nos plantea. Ya, ahora, ahora, bueno, lo estoy haciendo, pero se puede hacer... La puede dejar que se marina un poquito más, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta un poquito cuando está como sushi, ¿no? El primero, entonces, el ceviche de tuna está allí. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cangrejo o camarón? Yo tengo cangrejo ahorita, ¿no? Mezclado un poquito con... De fruta, de pimentón, cebolla, y le voy... Y un poquito de salsa... De maracuyá. ¿Y cómo podemos preparar esa salsa de maracuyá? Yo sé que forma parte de su secreto, pero... No, tú le agarré, agarra con tu maracuyá, o la fruta de la pasión, ¿no? Y lo mezclas en un blender con un poquito de vinagre blanco, sal y pimienta, y una buena licuada, ¿no? Con un poquito de aceite de oliva y ya está tranquilo. ¿Y eso es todo? No, sí. Nos queda ahí la base. Y eso lo mezclamos, entonces, con el cangrejo, un poquito de cebolla, un poquito de pimiento, rojo, verde, y queda, entonces, el ceviche de cangrejo con passion fruit o maracuyá. Y el tercer ceviche para completar el trío de ceviches... El pulpo con cebolla. Pulpo, cebolla. Le puso un poquito de cangrejo, ¿no? Y ahí se le posee una... Y por su citrus, es una cosa... Se consigue una cosa por cualquier vinagreta asiática. Muy bien. Como salsa de soya o algo así. Sí, pero cuando se consigue en el supermercado, unas vinagretas asiáticas, se puede poner un poquito más de naranja adentro, zumo de naranja, ¿no? Zumo y los cascos de naranja. Uy, eso huele delicioso. ¿No? Se siente el olor de la vinagreta también asiática, también. Ahí lo tenemos. ¿Cuáles son estos tres? Si quieres, lo puedes poner en su plato de presentación allá. Esto, entonces, aquí está el trío de los ceviches con tres opciones diferentes. Y después de eso, ¿qué tenemos? ¿Tenemos tiempo todavía en este segmento? Vamos a ir ahora. Corte. Podemos ir con el... Vamos con la fusión. Fierry, que es una tuna y takuchi. Ahí, mira, no olvidamos. Este, súper elegante. Ah, el toque, entonces, para darle el color. La tuna, ya, ok. Miren que yo sí sé cocinar, por si acaso. Yo puedo pasar los ingredientes tranquilamente. Es una salsa de red pepper, un poquito dulce, ¿no? Y lo vamos a... Y lo mezclamos con la tuna, entonces. Lo vamos a mezclar un poquito con la tuna. Y esto, ¿lo incorporamos? Ese lo vamos a colocar, sí. Voy a poner un poquito, pero no mucho. No, de mi... Quiero guardar un poquito para el tope. Con el pecadillo, entonces. Ese estoy poniendo los productos negros, maíz. Con el negro. Ese, ¿no es? Y tú, ¿qué trata de hacer? Después lo... Lo organizas como un taco asiático, entonces. Ese, como un taco asiático. Chef, el menú está completo, entonces. Ya estamos. Aunque nos van a faltar lo de las ostras fritas, pero eso creo que lo vamos a hacer en el siguiente segmento, ¿le parece? Aquí podemos hacer así. Mientras que el chef, entonces, finaliza la preparación de estos... Terminamos este y esos cuatro... Tacos asiáticos a la mexicana. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya vamos a regresar con más de esta, nuestra recomendación de menú para el Día de San Valentín, con un toque diferente, un poco de todo, para que después, entonces, empiece la fiesta. Ya regresamos con más aquí de Latinos al Día. Bueno, a propósito de la visita de nuestro chef, Gerard Germain, le contamos que él publicó este libro, un libro inspirado en los sabores que él encontró luego de su experiencia en la Amazonía. Chef, cuéntenos un poco en referencia a este libro que usted publicó con los sabores de la Amazonía en Bolivia. Bueno, es una... Me fui durante unos dos a tres meses en Bolivia y adentro de la Amazonía para conseguir todos los productos autóctonos. Llegamos a un momento donde vamos a llegar y que nos va a faltar comida en el futuro. Y nos damos cuenta, yo me dio cuenta que en la Amazonía, especialmente en la Amazonía boliviana y brasiliana, hay altísimos productos que todavía no lo estamos utilizando, no lo estamos promocionando. Y es un libro en ese sentido. Es un libro medio chistoso porque todo el mundo quería comprarlo, pero ¿cómo hacemos? ¿Dónde conseguimos nuestros productos? Nos va a tocar ir al mercado a la Amazonía. Pero es algo que es una experiencia que yo quería hacer. Yo vivo en Bolivia y eso es... Excelente. Era un saludo a este país, es bello. Y también a la comunidad boliviana que tenemos en el suroeste de la Florida, que es numerosa. Bueno, finalizamos entonces con los tacos a la asiática. Ya está tu taco, ya. Bien. Ajá, deliciosos. Y lo presentamos así en el shop house, ¿no? Como si normalmente tenemos la... Muchos clientes vienen por este tipo de comida, ¿no? Es algo bien saludable, ¿no? Hicemos exótico ahorita para el tema de... De una fusión impresionante. Para el tema de San Valentín, ¿no es? Chef, gracias por habernos acompañado en el programa. No sé si tú quieres probar. Yo sí, claro, por supuesto. Con estas delicias nos despedimos por el día de hoy, pero no sin antes agradecerle por su sintonía. Como siempre, vayan con Dios, pero regresen. Nosotros aquí los estaremos esperando. Gracias, señor. Gracias. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit.